Y queríamos contarle a la comunidad de Luis Palacios que vamos a tener una charla en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama a cargo de la ginecóloga del SAMCO, la doctora Querede, Cecilia Querede que va a venir a hacernos, digamos, toda una charla, más bien va a ser informal no queremos algo muy formal, sino que una charla abierta donde podemos hacer preguntas, donde sacarnos dudas con respecto a todo lo que es el cáncer de mama que es una patología tan frecuente y tan riesgosa para la salud de las mujeres Cuando hablamos de cáncer de mama, ¿hay alguna edad determinada en cuando se manifiesta? Mirá, en general esa es otra cuestión que también queremos que ella nos cuente porque se puede manifestar a cualquier edad los más riesgosos son en la juventud, en la mujer joven pero no hay que olvidar que también los varones la pueden padecer entonces también estaría bueno que algún hombre que pudiera y tuviera ganas se acercara, va a ser en el salón comunal a las 13.30 de mañana martes 10 Bien, ¿y la persona que se quiera acercar directamente lo hace o tiene que avisar? No, no, nos acercamos, vamos a hacer una charla, como te decía antes, informal, abierta va a haber mates, si se puede, charlaremos es como para un encuentro, como para que el SAMCO se acerque más a la comunidad Desde tu punto de vista, ¿cuán importante es que las personas se puedan acercar? Muy importante, muy importante y aparte sobre todo para demostrar que la salud es un hecho de todos no es solamente de la parte médica y del consultorio sino que es general, digamos, en estas cuestiones sobre todo donde hay que hacer una difusión masiva Y ya está listo.